Hola, ¿qué tal locas y locos? Bienvenidos un día más a Crazy Drummers. En esta ocasión os voy a presentar un tema de avatar llamado The Eagle Highslander. Como veréis, no hemos metido muchas variaciones tampoco, hemos metido bombos a semicorcheas al principio y en los puentes. En el final del solo de guitarra hemos metido un pequeño ballast beat y para finalizar el tema hemos metido el final de bombo a corcheas y a semicorcheas. Nada más gente, espero que lo disfrutéis, darle a like, suscribiros y os leo en los comentarios. Gracias a todos y un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!